Dejenme, dejen que comparta su alegría Al fin amigos son de cada día Y quiero que me ayuden a olvidar Sírvanme y digan sus geniales chascarrillos Hoy vamos a reír como chiquillos Contáguenme con su felicidad Solo pido que no vayan a hablar De cosas que a momentos me la hagan recordar La noche aún es larga y no quiero amargar La dicha de ignorarla Hoy quiero quemar con mucho vino La huella del fracaso Sé que mientras tanto su figura Descansa en otros brazos Por eso necesito no pensar Amigos no me vayan a dejar Deténganme si ya con muchas copas La quiero ir a buscar Por eso necesito no pensar Amigos no me vayan a dejar Deténganme si ya con muchas copas La quiero ir a buscar La quiero ir a buscar La quiero ir a buscar ¡Gracias! ¡Gracias!